Estamos conmemorando nuevamente los 130 años del paraje Los Sembrados para que toda aquella persona que no pudo asistir el 1 de julio a la fiesta campera, queremos que nos acompañen ahora en este festejo. Se va a llevar a cabo en el Salón Sarmiento. Esperamos que la gente pueda ir a compartir una jornada festiva muy alegre, para nosotros muy emotiva, yo como habitante del paraje siempre me emociona un poco porque el paraje es una maravilla. Es el 11 de noviembre, domingo, al mediodía, y va a ser en el Salón Presidente Sarmiento y está organizado por la Secretaría de Cultura de la Comuna. Las tarjetas ya están a la venta, es un menú sin bebida, salamines, pollo asado, ensaladas varias, postre helado y el brindis con la torta aniversario, obviamente, porque no puede faltar esta vez. El servicio de candina estará a cargo del Cimarron. La gente del Cimarron es la que organizó el menú y la que va a estar atendiendo a la gente que asista. Va a haber buena música de diferentes épocas para escuchar y para bailar la gente que así lo desee y va a haber un espacio para cada uno que se quiera acercar al micrófono a contar alguna anécdota o su vivencia por el paraje. Va a haber un presente para las personas que nos ayudaron desde el 2005, más o menos, 2006, a esto que es reconstruir un poco la historia del paraje y así nosotros de a poquitos ir recuperando lo que es la cultura en el lugar.